Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se realiza una reunión de trabajo de diputados electos en la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico. Veamos. Más nunca, y ese era un ingreso extraordinario, pues cada cinco minutos se veía aquella señora de la regionalera. La castilla regional, claro, cada cinco minutos, estoy exagerando, me estoy quitando tiempo. Cada tres minutos salía. Y el tipo con... Qué pobre oveja, qué marca fumará. Y el señor eliminó las promociones, la publicidad, y lo censuraron. Y no que fuera un secreto a voz, sino que eso era abiertamente censurado por los medios. Hay un poder aquí, en Venezuela. Todo eso ha ido cambiando, y ha ido cambiando en favor de la revolución y en favor de la igualdad de los venezolanos y las venezolanas. La Asamblea Nacional nuestra, cuando digo nuestra, los primeros 15 años, fue capaz de hacer más de 900 leyes, más de 900 leyes, 970 y pico leyes. Un ejercicio extraordinario de darle vida a esta constitución. Algunas leyes de altísimo impacto, otras que en verdad no las hemos aplicado, por las circunstancias que sean, ¿no? No han sido aplicadas estas leyes a lo largo del tiempo. La diferencia entre la Asamblea actual de adecoburgueses es que ellos aprobaron una sola ley. Solo una en el tiempo que estuvieron allí, cinco años. Y una ley que trataba sobre los teléfonos celulares en las cárceles. Imagínate la importancia de esa ley. De altísima prioridad para ellos. Que se prohibían los teléfonos en las cárceles. Bueno, eso fue una reedición del viejo Congreso, lo que ocurrió ahora. ¿Quiénes llevaban las leyes? Y otra vez los bufetes, se aparecieron los bufetes, pues, en la Asamblea Nacional, con sus carpetas debajo del brazo. A entregar las leyes para que los diputados la aprobaran cumpliendo las órdenes. Era vergonzoso el papel de quienes fueron diputados o senadores de la oposición en esos tiempos, en la Cuarta República. Uno escuchaba, miren, cuando iban a privatizar Can TV, hace años, y uno escuchaba a Luis Rodríguez. Cuando iban a privatizar algunas empresas a Luis Rodríguez, casi que una voz sola, dos o tres más, en la Asamblea. Defendiendo. Eso está en el diario de debates de la Asamblea, que es donde está el verdadero espíritu de cada una de las leyes, no en las comisiones. Ustedes saben que cada uno de nosotros tiene que estar en una comisión. En una. Antes, antes había, o hay 15 comisiones, como establece la Constitución, máximo de 15 comisiones. Pero había comisiones, algunas tenían 15 participantes, 15 miembros, mujeres y hombres, y otras tenían 7 u 8, dependiendo la importancia que se le daba a la comisión. Todavía eso, todavía eso, en nuestra Asamblea, había gobernadores que se mataban porque sus diputados quedaran en la Comisión de Administración y Servicios o la de Finanza. sus diputados, porque desde allí podían conseguir financiamiento, créditos, etcétera, etcétera. Para inclusive, si el Ejecutivo presentaba una ley de endeudamiento para 4 o 5 estados en la comisión, no, no, tienen que darme mi estado para yo levantar la mano. Bueno, era un chantaje, pues, un chantaje. Lo hicieron, algunos, afortunadamente, de los que yo conozco, ninguno sigue en la Revolución, todos se fueron. Todos se fueron. Porque aquí había un tiempo que los diputados no eran de la Revolución, los diputados eran de los gobernadores, y eran ellos los que decían. Y cuando venían a la Asamblea, por eso intentaron darle un voto de censura a Dina, porque no teníamos control político nosotros. Y cuando digo control político, militancia política revolucionaria de quienes fueron electos diputados o no. Para que no presentarnos nosotros con dispersión de ideas. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay cosas inclusive, ustedes saben que hay problemas que se resuelven, hay problemas que se solucionan, y hay problemas que se disuelven. A veces hay problemas que es mejor disolverlos con el tiempo, es el tiempo político, es el tiempo político. Que no sea necesario crear una confrontación entre ninguno de nosotros, o de nosotros. Yo creo que aquí, yo le voy a leer las comisiones que hay, ¿no? Para que cada quien se meta en... Porque aquí la idea no es que tú vas para la comisión de talas, que cada quien debe tener perfil para una, ¿verdad? Comisiones permanentes, Comisión Permanente Política Interior. Conocerán los asuntos relativos al régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas, administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, identificación, registro, civil, uso y tráfico ilícito de sustancias, es la que se encarga la comisión de... Política Interior. Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración. Política Exterior, Soberanía e Integración. Los diplomáticos, pues. Yo no puedo estar ahí. Me vete el señor Fernández. Comisión Permanente de Contraloría. Tendrá su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos en todos los sectores y niveles de la administración pública. ¿Quién es el reglamento? El reglamento puede ser modificado. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Conocerá todo lo concerniente al presupuesto, crédito público, políticas financieras, monetarias, cambiarias, etc. Ahí es donde estaba Juzguerroa con Marquina. Se la llaman muy bien. Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Conocerá todo cuanto se refiere a las políticas petroleras, mineras y energéticas. Ahí tendría que a lo mejor agregar Comisión Permanente de Energía, Minería y Petróleo. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Comisión Permanente. Antes, la Cuarta República, esa comisión tenía nombre y apellido. Si era de los adecos, si era de los adecos era... ¿Ah? Leguiz Pérez. Leguiz Pérez. Leguiz Pérez falleció, ¿verdad? Y si era de los copellanos, era Ariste y Gullón. Por ahí pasaban todos los militares que iban a ascender y tenían que llevar hasta a sus esposas y su familia. Por eso a Carlos Andrés, cuando le dijeron que un grupo de oficiales, él preguntó, ¿quiénes son esos? Le dijeron... Bueno, le dijeron no. Eso se lo dijo Andrés Velázquez. A Pérez. Un grupo de oficiales. ¿Quiénes son esos? Él le preguntó a Andrés Velázquez. Le dijeron, no, mire, unos comandantes, eso se les pasa cuando asciendan a coroneles. Así, fríamente le dijo. ¿Por qué? Pues asciendía a coroneles, tenían que ir para el Congreso. Y allá los agarraba el señor Leguiz Pérez y Ariste y Gullón. Y de una vez a Deco Copellano. Así era. Esa es la sexta. La séptima. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Conoce lo que atañe a la seguridad social, mujeres, igualdad de género. Igualdad de género. Trabajo, salud, educación, deporte, patrimonio histórico y cultural de la nación y política social. Esa es una comisión que tiene el trabajo parejo en la calle. Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario. Conocerá todos los asuntos relacionados con la libertad e igualdad de cultos. Así como lo relacionado con el desarrollo de mecanismos que contribuyen a un sistema penitenciario para la rehabilitación del interno o de la interna y su reinserción social. Noveno. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. A lo mejor eso hay que modificarlo, agregar algunas cosas, ¿no? El nombre de la comisión, porque la Asamblea Nacional Constituyente tenía ¿cuántas comisiones? 22. Entonces hay que ir agregando algunas de las que estaban allí, ¿ve? En donde sea pertinente, agregarla. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Poder Popular y Medios de Comunicación. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Ahí tú puedes meter a lo religioso también, digo yo. Comisión Permanente de la Familia. En la encuesta esa, en la encuesta que se hizo, uno de los temas más replicados fue el tema de la familia. De la familia. Comisión Permanente de Administración y Servicio. Esa es otra que tiene trabajo todos los días y más ahora, pues. Más ahora. Entonces, hay preguntarse dónde cada quien pudiera estar con más comodidad y de acuerdo a la experiencia que tenga, de trabajo, de conocimiento. No sea para mandar, no sea que uno vaya a mandar para una comisión a alguien que quiere estar en otra y vaya para esa comisión de injustado. Igual, todo tiene una limitante. Igual, todo tiene una limitante. La limitante es el número de personas. Que somos ahora doscientos setenta y siete. ¿Habría de obrar a los once comisiones de diecinueve y cuatro de diecisiete? Porque tiene que ser impar. Tiene que ser impar, correcto. Once comisiones de diecinueve y cuatro comisiones de diecisiete. Claro, las comisiones tienen que ser impar, porque ahí se vota. Ahí se vota. Los diputados y diputadas que sean de una comisión pueden participar en cualquier otra comisión con derecho a voz, pero no a voto. Pero ustedes, yo hoy quiero participar en la comisión X y me voy para esa comisión y puedo opinar y me tienen que dar mi derecho a voz, pero no tengo derecho a voto. Comisiones especiales. Instalación, aquí está. No, está la comisión delegada. ¿Cómo son las sesiones? Correcto. ¿Cómo son las sesiones? Sesiones ordinarias, ta, ta, ta. Hay que aprenderse las mociones. Moción de orden. ¿Cómo que se llama aquel compañero de Yaracuy? La gente no se acuerda de él por León Heredia, sino que le dicen punto previo. León Heredia, no, no, le dicen él. Punto previo. Punto previo. Un punto previo. Forma de intervención y pérdida del derecho de palabra. Si usted es irrespetuoso, le quitan el derecho de palabra. Julio Borges era experto en que se lo quitará. Infracción de las reglas del debate. Mira, esto es un... esto hay que aprendérselo, compañeros y compañeras, hay que aprendérselo. ¿Para qué? Para que eso funcione como debe funcionar casi solo. Y colaborar con los compañeros que estén en la junta directiva de la asamblea. Si alguien va a faltar, tiene que decirlo con suficiente antelación a su comisión y el de la comisión dirá, le dirá al jefe de fracción para convocar inmediatamente al suplente o a la suplente. No va a ser fácil el tema del transporte en estos días. El tema del hospedaje en Caracas. Seguimos en pandemia. Seguimos en pandemia. La pandemia no ha terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor nosotros nos instalamos los 277. Pero ese día se tomó la decisión de funcionar por comisiones en números menores. Darle forma y agilidad al funcionamiento de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Seguimos en pandemia. Y esta enfermedad no termina de terminar nunca. Los que de alguna manera han estado ahí, todos los días les sale una falla. Todos los días hay una falla. ¿Verdad, Freddy? Freddy parece un carro viejo. No vale. No, no, de verdad. De verdad. ¿Qué le ha dado? Levanten la mano a lo que le ha dado COVID aquí. Perro. Ajá. Miren, los que no le dio, tienen para que se pongan la vacuna. Está en fase de prueba, pero es una vacuna, ¿eh? Ajá. Para los que le dio COVID, a lo mejor Dios quiera que no les dé más nada. Pero nadie garantiza que eso no repita. Dos veces la he dado, ¿eh? Nada garantiza que no repita. Y nadie garantiza cómo será la segunda vez, si será más suave o más complicada. No, que a mí me dio fuerte la primera vez y ahora me va a dar suavecito, está bien, padre. O al revés. No se sabe, ¿eh? De no nos expongamos sin necesidad. No nos expongamos sin necesidad. Hagamos un esfuerzo supremo por que los que entramos en esta asamblea, cuando nos toque entregar, estemos todos y todas. Que no falte ninguno. Que no falte ninguno, que no falte ninguno. Así como la asamblea nacional constituyente le dice a la patria y al mundo, misión cumplida. Nosotros debemos decirle a la patria y al mundo dentro de cinco años, misión cumplida. Entramos unidos y salimos, más unidos aún. Le más está decir, le más está decir, que en lo personal estamos a la orden a lo que salga y para lo que sea. Digo yo, de los compañeros y compañeras que están aquí. Si es por temas de funcionamiento, los que tienen más tiempo siendo diputados, seguramente estarán a la orden también, ¿verdad? Digo yo, Carlos Gamarra, que por fin va a trabajar a Carlos Gamarra. Hasta al lado de Rodolfo Sán y me dijiste tú, ¿eh? Rodolfo le dice, no, no, no te quite que me van a reconocer a mí. Es un trabajo que tenemos. Un hermoso trabajo. Hermoso trabajo. Ustedes van a ver que su familia, cuando lleguen a su casa, les van a preguntar, ¿qué hicieron hoy? Les van a preguntar, la familia les va a preguntar, ¿qué hicieron hoy? Y no les van a preguntar, ¿qué hiciste tú por mí? No, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste por la patria en este momento? Y nuestro pueblo nos lo va a exigir. Que nuestro trabajo esté concentrado en trabajar por la patria. Por la patria, por nuestro país. Y la satisfacción del deber cumplido con nuestro pueblo, con Chávez, con la revolución. Con el trabajo que se ha venido haciendo en estos veinti... ya casi veintidós años de revolución. Casi veintidós años de revolución. Aquí algunos van a entender, cuando estén ahí, que se hacen preguntas y dicen, no, pero el salario básico que no sé qué. Ajá, ¿y de dónde? ¿Qué me lo cuento, pues? Da la fórmula, pues. Muy fácil. No, que el dólar anda. Ajá, ¿y cómo tú compensas el precio del dólar si tú no tienes dólares para...? Ajá. Ahí se van a comenzar mucha gente a entender que una cosa... Una cosa es llamar al diablo y otra es ver venirlos de allá para acá, tongoneándose. Ahí es donde yo digo, pónganse en los zapatos del presidente. Y que a pesar de todo eso, este pueblo sea capaz de ganar unas elecciones como las ganamos en el 6 de diciembre. A pesar de todo eso. Rodolfo, un estudioso del tema económico, desde hace años, pues. Y yo estoy seguro que iban a surgir ideas para presentar la propuesta, pues. Los trabajadores y las trabajadoras van a presentar su propuesta. Jesús, aquí está Jesús Faría, que a Jesús sí lo atacan, como que Jesús fuera ministro. Fuera no, Jesús no es ministro. ¿Tú fuiste ministro, Jesús? ¿Ah? Hace tiempo, ¿verdad? Como que no has entregado todavía. Jesús, Jesús cada vez que le toca sale a defender la revolución de los escenarios que sea. Aún a costa de lo que digan de él, pone la cara, pues. Y lo atacan, y lo atacan. Los que normalmente no hacen nada por la revolución distinto a ser criticones. A nosotros nos van a criticar. Prepárense que nos van a criticar. Y nos van a decir en dos meses, bueno, ya no tenían la Asamblea Nacional y porque no han cambiado ahora el salario, no sé qué cosa. Los mismos que no tienen la menor idea cómo se componen los ingresos de un país. Los mismos que a pesar de haberlo dicho el presidente, que se redujeron los ingresos a un 99%, eso se dice fácil. Pero de cada 100 dólares que recibimos, ¿estamos recibiendo? Uno. Uno. Y no regularmente. Porque si tú lo recibes regularmente, tú puedes planificar. Y planifica porque yo tengo un ingreso diario de un dólar. Pero no sabes cuándo te va a llegar ese dólar. ¿Cómo planifica? Aquí va a ser un escenario para nosotros ir a la calle también a decir. No, las razones son estas, estas, estas y estas. Y a dar la cara. A poner la cara a nosotros también. Bueno, compañeros, me disculpan que les haya quitado tiempo. De su jueves. Tendremos muchas oportunidades de vernos. De compartir. De trabajar juntos. De comprometernos cada día más. Cada día más comprometernos por esta patria. Cada día más. A lo mejor, el que tenga dudas, pues. El que tenga alguna duda en verdad. En algún momento piensa en Hugo Chávez. Yo estoy seguro que eso no ocurre en este cuerpo. Pero piensa en Hugo Chávez y lo que hizo Hugo Chávez por nosotros. Les puso su vida. Hugo Chávez pudo haberse ido tranquilamente, pedir un permiso, irse a recuperar, a tratarse, donde él hubiese querido. Lo hubieran recibido con amor, con cariño. Para solo tratarse médicamente. No, él prefirió entregarse al pueblo. Entregarse al pueblo. ¿Qué mayor compromiso que con Hugo Chávez? Que hablar del compromiso con Hugo Chávez es hablar del compromiso con nuestro pueblo. Yo me siento muy contento, de verdad, de que nos veamos. Que seamos capaces de entendernos y que seamos capaces de enfrentar todo el futuro juntos, unidos. Y unidos nosotros venceremos. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga a todos y a todos. Un abrazo grande. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva la Asamblea Nacional. Que viva la Asamblea Nacional.